Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy vamos a conversar de un tema que ya nos está afectando, está empezando a afectar a los administradores y por supuesto que a toda la copropiedad en Chile, que está relacionado con la ley y para eso quisimos empezar a conversar con el sector más importante de precisamente la copropiedad que son los administradores. Y evidentemente que lo hacemos a través de los gremios que representan a una cantidad importante de administradores y también de comunidades. Antes de presentar a nuestros invitados, que ustedes ya los ubican a los dos bastante bien, quiero recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tus piscinas en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o también escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Recuerda que en Valle Azul hay expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando siempre correctamente, entonces Ingeleaf es la empresa que necesita tu comunidad. Ingeleaf es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque es además una empresa certificada por el Mimbo. Y Edipro definitivamente es la forma más correcta y además liviana de administrar tus comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo fácil y también amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso te recomendamos que ingreses a Edipro.cl y al usar esta demostración te darás cuenta lo práctica que resulta ser. No te pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y de seguir creciendo. Recuerda, visita Edipro.cl Y este es el anuncio más importante, la invitación más importante. Si ofreces algún tipo de servicio como administración, mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etc. Si eres proveedor o tienes algún producto que quieres vender al edificio y condominio en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información y sin ningún compromiso contáctanos al fono WhatsApp más 56998-240-438. Ahora sí, quiero presentar por primera vez en el programa y para mí es una tremenda satisfacción que haya aceptado visitarnos a Tulio Ureta, él es abogado y asesor jurídico de Agasech. Tulio, un tremendo gusto de tenerte en el programa. Igualmente, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y ya a un conocido y amigo, además de colega, Luis Vallejo, que es administrador de edificios y condominios y además presidente de Agasech. Señor Luis Vallejo, como siempre, un privilegio tenerlo en el programa. Muchas gracias, Aníbal. A la audiencia también, que cada vez mayor, porque ahora tenemos hasta cortina en el programa. Hasta cortina. Así que traje la lupa hoy día, porque con lupa vamos a revisar la ley de Copropiedad. Así que cuando quiera no más partimos. Muy bien. Bueno, sabemos que son bastantes los temas que inquietan a la copropiedad y también a los administradores. Y se ha hablado bastante del registro de administradores. Por lo tanto, lo primero que quiero preguntarle a Tulio es ¿qué dice la nueva ley en cuanto al registro de administradores? Bueno, Aníbal. Primero que todo, es importante señalar que para nosotros, como gremio, como gremio ya estamos en un trabajo constante para poder hacer que nuestros asociados tengan una idea general y precisa de lo que va a ser la nueva ley. Se establece este registro de administradores de condominios que lo van a denominar registro nacional. Este registro va a ser público, obligatorio y gratuito. Eso es importante. Y además estará a cargo del MIMBU. Eso nos señala que va a haber un órgano técnico encargado de este registro nacional de administradores. Eso es lo que está planteando este proyecto de ley ahora. Ok. Pero mi pregunta es, ya sabemos lo que es el registro. Pero ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede acceder a ser aprobado en este registro? Porque una cosa es que uno quiera registrarse y otra cosa es que la autoridad, digamos, acepte tu postulación, por llamarle así. Exacto. Este proyecto de ley lo que está señalando ahora es que tú tienes que cumplir requisitos cumulativos. Son básicos. Que tengas la enseñanza media, que hayas hecho un curso y que esté reconocido como administrador por algún ente público. Chile Valora, por ejemplo, lo tiene que establecer. Cumpliendo esos requisitos cumulativos, tú ya puedes ser un administrador y habiéndote inscrito en este registro nacional. Claro. Claro que sí. Ahora, en la parte, Tulio, del cumplimiento de estas normas que tú acabas de señalar, está también el curso. Todavía no está la malla, todavía no están los temas que se van a tocar. Después, lo del enseñanza media, parece que es. Enseanza media, sí. Hay que tener enseñanza media rendida. Correcto. Ok. Y eso de Chile Valora, ¿a qué te refieres con eso? Es un ente certificador, un ente certificador que está establecido por ley y el cual te va a poder acreditar, te va a certificar que tú tienes las competencias para ser administrador. ¿Eso significaría, Tulio, que yo debo dar un examen antes de Chile Valora o no? No. No, tienes que registrar. Tú vas a presentar tu información, tu currículum, por decirlo así. Muchos ministros ya tienen un plazo ya cumplido. O sea, por largo ya, por ejemplo, Luis, en este caso, ya tiene más que cumplidos los requisitos. Es que Luis ya es muy antiguo en ese tema. Para presentar los requisitos cumulativos y poder adquirirse. Ok, perfecto. Entonces, y se señala en la ley, o lo diría el reglamento de la ley, ¿con cuánto tiempo de experiencia necesitaría un administrador para quedar eximido de este examen o de este curso? Con tres meses estaría eximido ya. Podría inscribirse sin ningún problema. Tres meses. O sea, que una ganga. O sea, no tiene ninguna seriedad. Exacto. Y además, recordemos siempre que en este registro pueden inscribirse tanto personas naturales como personas jurídicas. O sea, también tenemos empresas que pueden inscribirse. Claro. Si yo tengo una empresa, ¿verdad? Y yo llevo ya un poco más de tres meses. Claro. Podría entonces inscribir a mi empresa. Exacto. Ahora, Luis, escuchando a Tulio con todo lo que dijo, ¿cómo va a ser esto en la práctica? O sea, tú como administrador antiguo, que no lo dije yo, lo dijo el abogado de Agasset, o sea, él es responsable de lo que dice. Un amplio trayecto ya. ¿Verdad? Claro. Sí, sí. Arregla la norma. Arregla la norma. A ver, mira. Lo que pasa es que lo primero, hay que dejar en claro que las cosas antiguas van ganando valor, no si las cosas viejas, que se ponen roñosas. Por lo tanto, yo soy sumamente antiguo y eso me complace. Ahora, ¿cómo se va a aplicar el tema? Bueno, Tulio dejó las bases. Esto es algo que está todavía en forma virtual. Está, digamos, en una especie de proyecto. El mismo tiene que desarrollar un reglamento. Va a haber otras cosas que se van a hablar un poquito más adelante, cómo se hacen las potenciales denuncias y todo. Pero la acreditación del administrador, o sea, ¿qué le puedes enseñar tú en un curso de administración a una persona que ya está administrando 10 años? O sea, probablemente te enseñe de vuelta. Entonces, por eso lo de Chile Valora yo lo encuentro que es razonable porque hay muchas personas que efectivamente dicen, ¿para qué quiero un cursito si no lo hacen? Por lo tanto, se va a empezar a aplicar así poco a poco y esto es una muy buena noticia para las comunidades que nos están viendo. Van a poder por fin tener un lugar donde pueden hacer sus denuncias, obviamente denuncias justificadas y con documentación, aquí no es al voleo. Es una cosa ordenada y cada denuncia va a ser revisada por esto. Entonces, esto va a generar finalmente que los administradores, los malos administradores, pseudo-administradores, los chantas que me ha tocado ver en muchos condominios no van a tener cabida en este nuevo orden si tú quieres verlo así, lo que está ayudando mucho a que mejoremos cómo se administra en Chile que es uno de los focos de los administradores hoy día que estamos en la casa. Ok, ahora la pregunta es para los dos. Yo igual puedo estar empezando en esta actividad y a contar de cuándo se contarían los tres meses digamos como de antigüedad, lo que lo encuentro francamente ridículo. Con eso me eximo porque basta con que invente algún chanta, invente que está trabajando en una comunidad, que está administrando una comunidad y se pone de acuerdo con el amigo que es presidente del comité o que inventa que es presidente y tiene un certificado diciendo que está administrando hace tres meses. ¿Existe algún tipo de acreditación al respecto? ¿No se sabe todavía cómo va a ser? A ver, yo voy a partir. Lo que yo creo que aquí lo que busca el registro es que la persona que administra tenga un condominio por lo menos con tres meses de antigüedad pero eso no lo exime de que tenga que certificarse como administrador. Ahora, esto es para el abogado. Echa la norma, echa la trampa. O sea, lamentablemente funciona así. Entonces, yo no sé si van a haber controles adicionales si sabes algo de esta parte. Sí, lo que pasa es que justamente tú te das cuenta que el tema del registro, el registro nacional es súper importante porque, claro, tú puedes inscribirte sin ningún problema. Pensémoslo así, dentro de la hipótesis. Te puedes inscribir. Pero ¿qué va a ocurrir? Ya hay inscritos que van a haber responsabilidades por medio. O sea, cualquier, como dice Luis, si tenemos una persona que no está preparada, no está, puede asumir de forma responsable una comunidad, va a tener que responder posteriormente de forma cívico-penal. Ahora, sí, a propósito, a propósito de eso, Tulio, ya está establecido cuáles podrían ser las sanciones para un administrador si alguien reclama. Ya vamos a ver sobre cómo se reclama, pero ¿existe ya en la ley alguna sanción? No, la ley señala que existen responsabilidades civiles y penales. Lo señala. Ahora, vamos a ver de qué manera, de qué manera como tú lo señalas, adelantando un poco, pero van a haber reclamaciones. ¿De qué tipo? Y ahí podemos entrar en ese contexto. Puede ser a través de la secretaría, una secretaría que va a estar establecida para efectos que lo va a hacer el MIMBU y que ahí se pueden hacer estos reclamos contra estos administradores que están dentro del registro. Claro, lo que pasa es que para complementar un poquito esta parte, lo vimos en la comisión de vivienda, a ver, van a haber sanciones que van a llegar incluso a la suspensión de la persona. Hay que dejarle claro a las personas que están viendo el programa que para poder administrar en Chile el administrador tiene que pertenecer al registro y se fija un plazo para que todos los administradores entren al registro. Los que queden fuera no van a poder seguir administrando. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que en el fondo se ordena esto, es una primera ley que modifica el tema y como va a haber un reglamento que lo va a hacer el MIMBU probablemente por ahí van a hacer algunas modificaciones en el tiempo. Esa es la buena noticia. La mala es que como van a haber menos administradores disponibles van a subir la mano. Eso no es malo, pero Luis, aprovecho de comentarte algo, eh, tú y yo estuvimos en una agrupación revisando la ley, ¿verdad? Y llegamos a esta, justamente a lo que tú acabas de señalar en el sentido de que existe esta organización, digamos, existen sanciones, existen también esta fórmula de poder acreditarse o estar dentro de este registro, ¿verdad? Pero, eh, también hay otras situaciones que se pudiera haber enfrentado el administrador allí, eh, que está relacionado con los reclamos, eh, ¿no podrías comentar qué es lo que pudiera suceder en ese caso? Bueno, lo primero, que aquí, aquí se produce una cosa media como una dicotomía, ¿por qué? Porque finalmente, ya, estas sanciones van a ser por condominio, ¿qué pasa si la persona tiene diez condominios? ¿Y tiene problemas en uno? Solamente, porque el condominio tiene características e incidencias particulares, y esos problemas no están a permitir administrar a los demás, o sí, eso no está claro. Ahora, los tipos de sanciones que puedan haber, eh, que no están definidas, pero finalmente, las personas van a poder, a través de los comités de administración, espero, o algún residente que sea afectado, no sé, comunicarse con esta secretaría que comenta Tulio, que ellos van a llevar la captación de reclamos, digamoslo así, y la resolución de cada caso, con todo un sistema de ordenamiento, porque una cosa es decir una cosa, van a tener que probar todo lo que digan, y después viene la defensa propiamente tal. En realidad, siendo como la primera, la primera vez que se hace algo así, y que va a normar un gremio, perdón, va a nombrar un rubro, se me queda pegado, se va a nombrar un rubro, va a normar un rubro a nivel nacional, que cuenta con varios miles de administradores, y que hoy día cualquiera puede ser administrador, sin tener idea, dice, yo soy administrador, cualquiera. Entonces, claro, hay gente buena, gente mala, y de lo otro. Entonces, finalmente, el registro es una muy buena iniciativa, y va a tener sus cositas, que hay que ir arreglando poco a poco en el tiempo, creo yo. No sé si tú, Julio, tienes algo más de esa parte de la Secretaría, porque hay algo más específico. Es específico, porque la Secretaría va a recoger estos reclamos que van a presentar justamente los residentes de este edificio condominio. Recibí estos reclamos, la Secretaría va a tener que resolverlos, y a resolverlos tanto de administradores como de subadministradores. Entonces, ellos van a ser los que van a manejar estas reclamaciones. Esta va a ser como una arista administrativa. Ojo, ojo, que ya no solamente vamos a tener que ir a la policía local. Ahora tenemos una arista administrativa que va a ser en la Secretaría del MIMP. Así que, bastante bueno, porque ya vamos a estar trabajando en paralelo. Una nueva tarea para el ministro, una nueva tarea. Ahora, esto mismo que están señalando. Me gustaría saber si ya quedó claro cuál sería el procedimiento, o eso lo va a ver en el reglamento de la ley, para que alguien denuncie, para que alguien acuse a la administración. Tiene que haber algún... ¿Está ya establecido cómo hacerlo? Todavía no. No, todavía no. Ahora, esto va a ser parecido a cuando tú haces la consulta a la inspección del trabajo, creo yo, donde tú te metes a contacto, llenas un formulario, adjuntas algún tipo de antecedente, y después te responden si va, no va, y si avanza a una segunda etapa, tal vez. Creo que algo así debería ser. Sí, yo creo que sí, por un tema de velocidad, que sea una cuestión más fácil, con mayor acceso. Permítanme, nada más que 30 segundos para invitar a todos los auditores que quisieran hacerle alguna pregunta, tanto al abogado de Agasech, o al presidente de Agasech, sobre el tema que estamos conversando, lo pueden hacer a través del whatsapp, más 5699824-0438, más 5699824-0438, y yo feliz voy a leer la consulta que quieran hacer. Referente a lo mismo que estamos conversando sobre el registro, ¿se podría prestar esto si no se hace una, si no es bastante riguroso la aceptación de estas acusaciones en contra del administrador? Que un administrador se vea acosado por diferentes residentes de una comunidad y lo estén continuamente acusando y ese administrador tenga que estar perdiendo muchísimo tiempo, tratando de aclarar lo que la autoridad le está exigiendo que aclare, tratando de digamos explicar situaciones que se puedan enfrentarse, ¿hay un mínimo de gravedad para acusar o me miró mal el administrador y yo lo acuso por sinvergüenza y nada más? Bueno, esas situaciones se van a dar, si un día tienes más de 50.000 comunidades en el país, la posibilidad que se, y de hecho es algo que ocurra habitualmente, cualquier persona que administre se da cuenta que el chat interno y el vaculeo gratuito están a la orden del día. Ahora, la secretaría va a tener que tener filtros y formas de cómo enfrentar los casos para que no, porque puede pasar como dices tú, dos residentes enojados y empiezan a mandar cosas sin fundamento, entonces probablemente la secretaría va a poner normas y decir, oye, esto tiene que venir así, 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 digamos. Esa sería, ahora, lo que se va a producir, se va a producir. Exactamente, yo te agregaría que deben existir antecedentes plausibles para que la secretaría se pronuncie. Yo creo que el sistema electrónico, como lo dijo Luis recién, como lo hace la Inspección del Trabajo, ese filtro va a ser muy importante porque tú te vas a dar cuenta de la gravedad de las denuncias. O sea, no puede ser como un reclamo porque el administrador no hizo tal o tal cuestión que son domésticas, se va a abrir una carpeta. Entonces, yo creo que ese filtro va a ser muy importante. Todo esto lo va a regular entonces el reglamento de la ley. Exactamente. Es importante, es importante entonces el reglamento de la ley. Por eso, eso lo redacta el mismo. El mismo va a ser un reglamento para el registro. Por eso. Un reglamento de la ley. Por eso. Eso lo va a ser el mismo y tiene un año desde el momento en que el presidente, y espero que sea este presidente y no el próximo que venga firme la porque eso es lo único que falta en la firma del presidente. El saliente no lo hizo, el entrante está ocupado todavía o sea, digamos, con todo. Así que esperemos que en algún momento lo firme y de ahí entonces tiene un año. Y te paso un dato entonces, Luis Vallejo, porque los mismos asesores, espero que se mantengan del ministro anterior porque ellos venían con el con la con ya con la de la presidencia de Bachelet, ellos tal vez se mantengan y si es así hay un buen contacto para que tanto Agassés como el CGI estén encima de ellos apoyando y sugiriendo o recomendando el tema. De hecho, los gremios hemos sido bastante escuchados por especialmente por los por estos abogados que son asesores del del ministro en cuanto a esta ley. Así que hay posibilidades de de dar la opinión de los administradores en esta instancia. Pasando a otro tema completamente distinto pero que afecta de todas maneras o hay cambios en la nueva ley de copropiedad. ¿Cuáles van a ser los quórums de Pregunto Primero Tulio de las asambleas? hay ahora distintos pero un diario en el que incluso yo aparecí ahí pero no no diciendo eso decía de que incluso ahora estaban iba a costar menos porque la exigencia para para reunirse en la asamblea ordinaria eran 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 menores bajaron los quórums eso eso ha sido muy bueno esta ley se ocupó de resolver ese conflicto que tenemos en muchas comunidades yo me he enfrentado a ese dilema en varias oportunidades ya que como los quórums eran demasiado altos no logramos conseguir los acuerdos correspondientes ahora en una asamblea ordinaria se requiere el 33% ya de los derechos del condominio en primera citación claro en primera citación 33% ya bajaron los que asistan en la asamblea extraordinaria en la asamblea extraordinaria tenemos la mayoría absoluta de los derechos del condominio ya tendríamos el 50 más 1 claro y en el caso de esto es nuevo esto es el pero espérate antes perdona antes de seguir la extraordinaria también son dos citaciones claro entonces la primera sería con el 50 más 1 la primera citación y la segunda citación no lo mantiene lo mantiene con el 50 más 1 50 más 1 lo mantiene según lo que dice el proyecto de ley lo que se logra vislumbrar ahí y lo nuevo lo nuevo que agregaron la asamblea extraordinaria de mayoría reforzada y ahí se pide un 66% de los derechos del condominio 66% en las dos citaciones sigue siempre con dos citaciones ¿verdad? exactamente entonces tenemos 66% de los derechos del condominio que son diametralmente distintos los porcentajes que veían antiguos que eran el 80% o el 90% de la asamblea claro ok pero para ir digamos empecemos primero con la asamblea ordinaria la asamblea ordinaria quedó entonces me dijiste en un 50% 33% ok 33% para iniciar si en la primera citación no logro el quórum en la segunda que puede ser media hora después con lo que asisto ok en la dinámica ok en la asamblea extraordinaria sería el 51 el 50 más 1 la mayoría absoluta de los derechos del condominio ok y en segunda citación tenemos que mantener el quórum porque eso es lo que señala la ley ¿cuánto tiempo después de tenemos el mismo plazo que teníamos de 5 a 15 días 5 a 15 días exactamente perfecto con la presencia del notario sí claro depende claro ahí hacen el distinto no siempre no siempre es necesario que haya un notario ahí hacen el distinto y lo hace el proyecto de ley también correcto ok y la otra es el quórum reforzado ¿verdad? en la asamblea con mayoría reforzada perfecto y en ese caso también está con dos citaciones igual las dos citaciones ya de 5 a 15 días la segunda la segunda la segunda situación manteniendo el quórum y tenemos el quórum del 66% hay que poner énfasis a los porcentajes porque como bajaron es importante claro sí es muy importante ahora Luis ¿creen ustedes que esta nueva fórmula de exigencia de quórum es mejor que en la práctica que la anterior? sí yo creo que va a facilitar las cosas nos va a aliviar sobre todo porque lo que más se hace son asambleas ordinarias entonces la asamblea ordinaria nos ha pasado a todos los que administramos que tenemos que estar esperando una media hora porque hoy empecemos que no podemos que la ley ya esa media hora probablemente en algunos casos se va a quitar o sea no se va no se va a usar porque va a constituir con el 33% que es más o menos lo que asiste la gente a la asamblea 30-35% lo regular y la asamblea extraordinaria que son eran un tremendo problema porque no se podían tomar una serie de terminaciones por quórum hoy día al simplificarlo va a permitir efectivamente fluidez y es una nueva buena noticia para las comunidades ahora en qué momento Tulio se necesita una asamblea extraordinaria reforzada para qué tema específicamente me tocaste los temas específicos porque ahora los separaron entonces lo enseñaron el proyecto tendré que revisar el proyecto tendré que sacar la calzada pero establece es lo mismo que establece el artículo 17 los últimos numerales cuando cuando lo estamos estableciendo de destinar cierta cierta unidad de estas cuestiones en particular ahí lo establece el proyecto de ley pero si es una separación simplemente una cuestión más pedagógica están tomando lo mismo de la ley antigua lo importante es que baja el coro lo que antes requeríamos 80 probablemente ahora un 66 perfecto exactamente ahora esto mismo de la ley tú decías recién Luis que el promedio seguramente de la experiencia que tienes tú es de como el 30% de asistencia cálculos anteriores manifiestan que es aproximadamente un 17% independientemente que sea el 17% o el 30% que podría ser el doble todavía baja la la ley señala en alguna parte la obligatoriedad de asistir a las asambleas con sanciones en caso de ausencia Tulio no pero sabes que se agregó algo importante yo creo que yo le he puesto alto efe en ese punto ahora no solamente van a participar los copropietarios en las asambleas sino que también los arrendatarios y los ocupantes de las unidades por cuanto mientras no mientras el propietario no lo señale expresamente que no pueden asistir estos arrendatarios o ocupantes pueden ir a la asamblea entonces de esa manera yo te doy cuenta en la actualidad la mayoría de las comunidades solamente son ocupadas por residentes por residentes que son arrendatarios o ocupantes no hay propietarios te doy cuenta tenemos edificios que son de inversión entonces ahora quien te va a poder participar en la asamblea y va a haber un quórum mucho mayor porque están interesados porque son las personas que viven ahí ahora será conveniente que asistan los arrendatarios a la asamblea le vamos a preguntar esto después de esta pausa al presidente Agassetti no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como arroba estampados MG y en nuestro instagram como arroba estampados MG CL despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados Especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas de Agodian Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada escríbenos al mail contacto arroba global use punto cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo En Global Use estamos al servicio de la gente Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita En Cuivo.cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente Cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los demasos de la semana en la hoy música deportes cultura noticias e información todo esto lo puedes encontrar en la hoy tu empleador no cumple con sus obligaciones sufres de acoso laboral quieres autodespedirte con defensa trabajador de global use puedes defenderte di no a los malos empleadores pide tu hora de atención al mail contacto arroba global use punto cl o visita triple www.globaluse.cl con defensa trabajador de global use nos pagas cuando ganemos tu caso tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí Andrew de Argentina hola tío hoy soy Deb saludos desde España radio hoy es mi radio hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana Guga hola tío hoy es un placer estar escuchando a Naho os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy Ángela y soy de Puerto Rico hola tío hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy Alexa de México tengo 8 años hola tío como estás te saluda Mónica Osuna desde Paraguay hola tío hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream hola radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua hola tío soy Majo de Bolivia hola radio hoy Chile muchos saludos desde Honduras hola tío te saluda Eric desde Ecuador hola soy Mabel de Buenos Aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala hola amigos de radio hoy tío hoy tío hoy tío hoy para Chile América y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial el área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol hoy deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera vez y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos quieres que tu marca llegue a miles de personas buscas hacer crecer tu negocio envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy los fans de Chile y el mundo nos prefieren y tú que esperas para seguirnos síguenos en twitter como arroba radio hoy cl facebook la radio hoy instagram arroba radio hoy cl porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial radio hoy es una empresa hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl para chile américa y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial el programa hablemos de copropiedad conversando con Luis Vallejo y también con con Tulio Ureta sobre la nueva ley de copropiedad y recuerden ustedes que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza mantención y reparación de piscinas deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares para mayor información puedes llamar o escribir al fondo whatsapp más 56 961 206 001 y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque Ingelif está certificada por el mismo lo ubica en el teléfono 225 010 752 y estamos conversando con sobre el tema de los arrendatarios de la asamblea y justamente le queríamos preguntar esto al presidente Agasset ¿qué piensa Agasset referente a la asistencia de los arrendatarios a la asamblea de copropietarios? Bueno gracias lo primero que hay que hay que esclarecer es que la nueva ley genera digamos un nuevo estatus para el arrendatario el arrendatario ahora tiene una participación al mismo nivel del dueño es decir tiene voz y tiene voto antiguamente digamos al asistir a las asambleas la persona tenía solamente voz podía opinar de las cosas pero al momento la votación no a menos que estuviera habilitado con un poder de parte del dueño un poder simple y que estuviera el día de los gastos comunes cumplidos esas dos condiciones estamos hoy día eso cambió hoy día por defecto el arrendatario tiene voz y voto por lo tanto necesita estar al día los gastos comunes nomás en la asamblea y podrá votar bueno esto puede generar soluciones y problemas porque finalmente en un edificio donde hay mucho arrendatario y el arrendatario básicamente lo que busca es pagar ojalá el menor gasto común posible y tiene una visión más cortoplacista a diferencia del dueño que ve el edificio o el condominio como la casa grande hay que cuidarla entre todos claro entonces finalmente el arrendatario y es por su naturaleza él viene a usar un bien y a usar las interacciones ahora si el gasto común está subiendo mucho o se hace una asamblea donde se van a tocar una serie de puntos que tienen que ver con mejoras aumentar no sé provisiones de fondos para una cosa específica y haya que votar esto se puede entrampar porque se pueden juntar los arrendatarios y decir no y somos mayoría y votan que no para eso los propietarios inversionistas que hay muchos también tienen que generar tal vez los mismos contratos de arriendo alguna cláusula que prohíba la representación de voto a menos que sea explícita algo así me imagino yo yo no soy experto en ley pero creo que es la solución y la otra sería generar una especie como de antipoder para que no pueda votar te doy la palabra a Julio porque aquí me perdí el proyecto de ley lo señala o sea te dice por el solo ministerio de la ley el arrendatario o el ocupante van a poder participar en esta asamblea ¿ya? van a tener votos y votos como dice Luis pero a menos que el propietario lo señale expresamente que no va a poder participar que no tiene esa facultad tiene que señalar expresamente el propietario ¿ya? y por otro lado y por otro lado tenemos el tema de que puede participar en la asamblea extraordinaria en la asamblea extraordinaria pero no en la asamblea de mayoría reforzada en esa asamblea va a requerir la aprobación del propietario para que pueda participar ¿te das cuenta? que ahí hay algún detallito otro detallito podría ser y aquí le consulto a Tulio si yo como copropietario que no vivo en el edificio pero generalmente le doy el poder a un amigo que también es copropietario vecino de hace muchos años y continuamente le estoy dando el poder para que vaya él en mi representación ¿qué pasa si llega este vecino con mi poder que soy el propietario y a su vez se presenta el arrendatario por derecho propio? ¿qué pasa ahí? no, porque tenemos un conflicto acá en ese caso el proyecto el dictamen lo señala te dice que tiene que si se entrega un poder el poder manda pero en el caso que haya ausencia ausencia de este poder por el solo ministerio de la ley va a ser el arrendatario o el ocupante quien va a poder asistir a la asamblea ¿te hay cuenta? si tú tienes poder tú vas tú vas con tu poder si nada dice el propietario va el arrendatario al ocupante y en el caso de la asamblea con mayoría reforzada va a tener que ser autorizado por el propietario ahí se dan como todas las hipótesis posibles oye, yo te tengo una más ¿qué pasa si llega ¿qué pasa si llega el arrendatario a la asamblea el propietario no le avisa y también va? el propietario va no, pues el propietario y el arrendatario prevalecen los derechos del propietario supongo del propietario exactamente claro prevalecen los derechos del propietario perfecto oye, mira esta está buena Ana María Belcán un saludo para ella nos pregunta ¿qué dice la ley sobre las modalidades presenciales y telemáticas en la asamblea? ¿cómo se controla? que interesante ¿Tulio? sí yo tengo que apostar después ahí oye esa esa pregunta está buena está buena la verdad porque acá el proyecto de ley señala en una parte dice que van a haber asamblea en forma telemática en forma presencial y en forma mixta o híbrida como lo están llamando pero también señala en una parte del proyecto de ley que tiene que el reglamento el reglamento copropiedad debe señalar señalarlo de qué manera se van a desarrollar esta asamblea en forma telemática entonces tiene que generarse todo un 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 pormenorizado de cómo se va a hacer cómo se va a votar de qué manera se van a contar estos votos tiene que ser el propio reglamento de la comunidad ya tenés cuenta que ahí va a haber trabajo nosotros los abogados fíjate que aquí este es un poroto porque finalmente una propuesta que yo empujé mucho y la comisión de vivienda y se logró que era el hecho de que se pudieran hacer las asambleas en forma telemática ahora como tú sabes recuerda que tenemos treinta y tres por ciento ahora en la constitución de la asamblea por lo tanto tú lo puedes hacer solamente telemática que está muy muy bien para los condominios de Fuera de Santiago eh eh por por regiones por otro lado tienes la combinación de ambas y la y la asamblea presencial que probablemente vamos a estar siempre ahora para adelante con presencial y mixta entonces ¿qué ocurre? hay cosas buenas se pueden grabar entonces finalmente lo que se dice en la asamblea que ha grabado y para una posterior confección de un acta más detallada tienes la grabación antes no existía ahora ¿cómo sé yo que el que está detrás de la cámara es Aníbal o es Tulio y que corresponden bueno van a tener que identificarse al momento de entrar y tal vez después hay que hacer correr una lista que firmen en forma física ese podría ser un método para autentificar que la persona sí es quien es y al momento de las votaciones tienen que estar por la cámara encendida y con el nombre abajo así lo hacían en el congreso por lo menos no sé por qué vamos a tener normas diferentes pero es un gran avance fíjate yo creo que esto va a solucionar un montón de cosas y prácticamente todas las plataformas hoy día tienen un sistema de votación pero esa votación es por voto entonces después hay que llevarla a un Excel por derechos de propiedad para tener sumados los votos presenciales sumados los votos remotos más peca para el administrador entonces esto va a pasar te adelantaste Carlos nos está preguntando lo mismo ¿cómo piensa abordar en Agasech el conteo de los asistentes a estas asambleas que son digamos que son mixtas o que son todavía entonces de acuerdo a la ley o al reglamento no existe digamos una fórmula ¿verdad? todavía no todavía no solamente el gremio como tal no tenemos un manual de cortapalo en esta parte todavía nosotros estamos aunando criterios cada cierto tiempo de distintas cosas una de ellas va a ser digamos cómo se hace el conteo de votos y tal vez definir que todos usemos la misma herramienta de teleconferencia todo un ejemplo Mito Sumo la que corresponda ¿por qué? porque hacemos el desarrollo de capacitación en esa plataforma tal vez podemos llegar a algún tipo de convenio con la empresa de la plataforma y finalmente las asambleas en Chile se van a hacer por el lado de la CACEC con tal plataforma con tal sistema de votación y ahí vamos uniformando hoy día no hay tenemos que generar esta forma de operar este manual de operación digamos mira al respecto te puedo comentar de que hay unos sistemas en otros países que son bastante bastante certeros el colegio administrado del SGE para las elecciones de presidente de la última asamblea o sea de directorio completo usó contrató este servicio que lo recomendaron colegas de España que ya están más adelantados y es absolutamente transparente por lo tanto lo más probable es que en Chile también ya luego salgan este tipo de 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 plataforma o de servicio como tú dices Luis en que sea súper rápido y sencillo el votar entonces para cualquier situación relacionada con la con las comunidades en las asambleas yo creo que de aquí a pocos meses ya debería estar funcionando alguna de estas plataformas para apoyar a las comunidades así que cualquiera que tenga el dato o si yo lo tengo también se lo transmitimos para que todos puedan oye podría ser un buen negocio armar una vez la necesidad genera la oportunidad van a haber cincuenta mil clientes por lo menos entonces efectivamente claro a mí me ha tocado hacer asambleas con quince votaciones por lo tanto tal como tú dices debe ser fácil porque al otro lado hay personas de tercera edad gente que no se maneja mucho tiene que ser muy muy fácil claro de forma cosa que pregunta respuesta si no si no rápido nada complicar y todo el resto técnico la sumatoria todo eso va después claro bueno además perdón Daniel además se ha hecho mucho más masivo el uso de la firma electrónica ahora si te das cuenta también tenemos acceso a la firma electrónica simple o firma electrónica avanzada entonces la documental también podemos sacarla de una forma mucho más rápida interesante lo que estás diciendo y los administradores ahora cuando entran en vigencia esta ley van a tener que sacar una firma electrónica avanzada ya que para el efecto del título ejecutivo para el tema de la cobranza de gastos comunes tienen que firmarlo o sea físico o forma electrónica así que va necesario además tener esa firma electrónica que permite firmar de todo prácticamente de todo y es súper sencillo o sea no tiene ninguna ciencia o sea no le voy a hacer publicidad a cierta marca de firma electrónica pero hay de todos los precios un dato para los para los administradores yo utilizo firma electrónica hace como tres años más o menos la avanzada y por ejemplo en las comunidades cuando se hacen o protocolos o derechamente normas que tienen que cumplir los empleados a nivel de anexo se firman con firma electrónica y tiene como un estatus de notaría entonces es mucho más fiable y le da más seriedad a los empleados le genera esa sensación sí así que eso es una tremenda ayuda también y un tremendo aporte para los administradores porque no hay que estar yendo a firmar físicamente en ninguna parte exactamente la actitud pública sí tiene que ir igual eso sí claro eso sí pero ya eso son mucho menos sí claro mucho menos Tulio ¿qué dice la nueva ley sobre la proyección de datos comunes que debe presentar la meditación para el año siguiente? ese es un tema lo estuvimos conversando con Luis porque en sí en sí no hay no hay una no es hecho modificación del tema esto la ley lo señala lo plantea la ley actual y en la nueva ley no hay modificación a menos que se establezca en el reglamento copropiado o sea sería el reglamento copropiado el que va a señalar esa materia por eso te digo no ha habido mayor cambio la nueva ley establece que es obligatoria presentarla la ley antigua o la actual lo menciona como una opción la ley antigua en el artículo 6 establece que si es que si es que está en el reglamento copropiedad tú puedes hacer este presupuesto estimativo para el año que viene lo que finalmente al tener que hacer en forma obligatoria implica hoy día yo no he visto esa parte en la ley todavía recuerda que esta ley todavía no está promulgada como si estamos ahí en el desarrollo los temas si es si es que tiene que ser obligatorio volvemos a lo más seguimos cargando la cantidad de nuevas tareas y responsabilidad de los administradores y hacer un presupuesto estimativo en un país con inflación en un país con poco inventario en un país con un sistema migratorio no tan definido etcétera genera una serie de variantes que para cumplir ese potencial presupuesto estimativo tenés que tirarte con alto rango entonces tampoco sirve mucho hacer un forecast o presupuesto con mucho rango de falla porque finalmente oye juntemos entre 8 millones o 20 no sirve eso tiene que ser un forecast oye cuánto es más o menos tanto el gasto común ya esto es la proyección entonces efectivamente va a depender de otros factores también esa parte si ahora eh esto esto mismo eh que se está eh tratando de de hacer acá y ahí también yo creo que eso lo va a ver el reglamento de la de la ley que lo va a ver el mismo ojo Luis eh puede ser re complejo porque los los colegas de Colombia tienen la obligación de presentar este presupuesto anual no me acuerdo me parece que en noviembre eh o diciembre y cuando he aprobado por la asamblea no se pueden salir de eso eh entonces se ven enfrentado a una situación por inflación o porque tuvieron una emergencia no contemplada como nos puede pasar muchísimas veces a nosotros en y se ven enfrentado a que hay que llamar a asamblea para aprobar ese presupuesto eh extraordinario y por mientras la caldera me sigue filtrando y por mientras estoy perdiendo agua o estoy haciendo no sé qué cosa entonces entonces es bastante complejo para ellos eh eh modificar esta por lo tanto en la en el reglamento de la ley es recomendable que exista una flexibilidad como estás diciendo aunque sea exagerado en que en algún momento se puede subir el 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 gasto común eh independientemente que haya aprobado por la asamblea una una provisión fija porque si no nos vamos a encontrar con un problema bastante serio correcto bueno claro eh que bueno el ejemplo que hace Colombia porque finalmente efectivamente a ver el administrador para poder hacer una gestión administrativa eficiente requiere tener rangos de movilidad porque finalmente uno se transforma en un solucionador de problema que está sujeto por la ley de acá la ley por acá la ley por arriba la ley por abajo y en ese rango te tienes que ir moviendo eh no todo el mundo sabe administrar bien y y genera muchos problemas paralelos porque pasan a llevar una ley y pasan a llevar la otra y te dicen mire usted puede gastar máximo diez millones mensuales porque ese es el estimativo que se aprobó por la asamblea el año pasado eh oye pero necesitamos sí o sí esta cosa sí o sí esta otra entonces oye llegó una pandemia nueva anda saber tú y empiezan a producirse factores que te cambian todo el país puede entrar en una no sé recesión fuerte y te y se produce una baja en la recaudación tremenda entonces cómo vas a poder cumplir entonces es complejo yo creo que hay que dejar una puerta abierta fíjate en el reglamento sí o sí para poder hacer unificación en forma rápida yo me yo me porque hay variables que hay que también hay que tomar en cuenta la la alta mora de la de las comunidades muchas comunidades tienen una mora muy alta o sea superando el 30 el 30 40% entonces con esa esa mora que existe mucha hace bien difícil poder hacer proyecciones eh me ha tocado este último tiempo eh hacer recuperar dinero de comunidades que son montos muy altos estamos hablando de 15 millones 20 millones de pesos son montos muy altos pero te da cuenta que eh como dice Luis estamos estamos ahora estos vaivenes de cómo está la economía puede pasar cualquier cosa y este reglamento tiene que adaptarse a esa a esas situaciones Julio eh a tu juicio ¿qué faltó incorporar en esta ley? una cosa que fuera por lo menos no sé es que yo yo encuentro que este este proyecto de ley cubre cubre todas todas las posibilidades todas las variables y lo esperable eh me me gustó mucho el tema de que hayan integrado el tema de la telemática la asamblea telemática es una cuestión que venía estábamos al D el modernizar este este tema la forma como nos reunimos ahora las propias los propios comités se pueden reunir en forma telemática no presencial entonces yo creo que a esta esta ley viene a ser moderna está ya más en lo que estamos viendo actualmente considero que no le falta yo creo que el reglamento quizás van a agregar algunas cositas que pueden agregar sí que van a faltar pero el proyecto de ley está bastante bueno y está está bien a mí a mi gusto está bueno perfecto y en tu caso Luis que crees que o de Agasset que crees Agasset que faltó incorporar en esta ley yo tengo una lista bien larga pero voy a nombrar dos no más dos no más te cuento yo estoy en la contingencia y veo claramente lo que pasa en las comunidades no es una cosa teórica es una cosa práctica entonces esta gestión práctica te empuja a ciertas cosas por ejemplo los arrendatarios en los condominios ¿qué tipo de control tiene la comunidad? una comunidad ordenada que corresponde gente de cierta de cierta edad que se yo y funcionan bien y de repente empiezan a llegar los arrendatarios sin ningún tipo de control creo que faltó colocar algo donde pudiera de alguna forma ser controlada esta parte no sé cómo porque hay temas legales por todos lados pero efectivamente ya y por otro que también es una aspiración a esta altura ya es que el fondo de reserva pudiese eso estaría bueno en el reglamento que el fondo de reserva a partir del quinto año de antigüedad del edificio suben un por ciento por cada dos años con un tope de diez por ciento no más con eso porque obviamente un edificio que se va poniendo más viejo requiere un mayor fondo de reserva para afrontar potenciales de gas con esas dos por mientras ahí va hay varias más pero con esas dos por mientras sí lo que pasa es que mira quiero aprovechar cortito esta parte que no se olviden los administradores que en enero del dos mil veintitrés empezamos los que tenemos empresas y hacemos facturas de servicios va a aumentar en un diecinueve por ciento porque nos van a agravar con IVA eso esto es por la recaudación para el PGU entonces qué pasa las comunidades van a tener un aumento de honorario en un diecinueve por ciento pero no es que el administrador se gane más es que hay un impuesto que hay que pagar entonces eso también nosotros lo propusimos tiempo atrás esa es la aspiración máxima la posibilidad de bajar el IVA a los condominios porque finalmente somos como empresa no somos empresa no tenemos lucro pero pagamos todo eran dos pero puse tres está muy bien porque yo creo que es importante que tengamos la la claridad de las cosas que faltan que son muchísimas dentro de de esta ley yo estoy muy de acuerdo con Luis Vallejo incluso podríamos hasta hacer un programa y nos faltaría tiempo para para aportar porque no es crítica es aportar digamos sobre estos temas de hecho lo hemos hecho en el mismo congreso tanto Luis Vallejo como yo en en diferentes instancias ahora lo más destacado de esta nueva ley Tulio pero quería señalar algo que justo justo Luis lo dijo donde existe existe este proyecto de ley lo señala existe una acción de no discriminación entonces te doy cuenta que cuando Luis dice me gustaría que podíamos restringir dentro de una comunidad ordenadita me gustaría restringir a ciertas personas y justo nos meten esta acción de no discriminación entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora ya pasó se judicializaron muchas veces muchos recursos de protección tuvimos tanto casos como el que no permitían animales de compañía los temas con la pandemia cuando prohibían el ingreso de personas sin mascarilla muchos temas que se dieron y que generaron justamente esto no podemos discriminar no podemos evitar que personas entren salgan podemos hacer control pero no podemos prohibir y lo destacable bueno insisto lo destacable es la modernidad de este proyecto de ley la posibilidad de asambleas telemáticas la posibilidad de que tengamos una forma distinta de poder reunirnos y que no sea necesariamente presencial porque eso está evitando que mucha gente participara el que sea en la asamblea más democrática ahora se puede ahora es posible perfecto muchas gracias y en tu caso Luis ¿qué crees que es lo más objetivo que tiene esta nueva ley? concuerdo con Tulio en esta parte yo creo que es una modernización importante esta ley 19.537 no sé si va a tener el mismo número o no 2.0 o con esteroides esta ley finalmente viene a acercar a las comunidades en un montón de cosas que se van a reflejar poco a poco o sea finalmente es un papel escrito pero que va a generar cambios culturales y sociales efectivamente el hecho que las personas puedan participar en igualdad de condiciones como el caso del arrendatario yo puse un ejemplo de malos arrendatarios pero coloquemos un ejemplo de buenos arrendatarios también ayuda que también hay mucho efectivamente el hecho digamos de la tecnología la irrupción de la tecnología al habilitar las telemáticas y con todo lo que conlleva el respaldo el registro la votación en línea la asistencia en forma remota yo puedo estar no sé fuera de Santiago y tengo una una reunión en el condominio y la puedo hacer y puedo entrar y puedo opinar entonces genera mayor creo que es muy buen avance creo que pasaron cinco años de trabajo que se están viendo reflejados ahora y esperemos que pronto el nuevo presidente de su rúbrica ahí para la promulgación que nos faltaría bueno muchas gracias Tulio Tulio Ureta abogado y asesor de jurídico de Agasech y por supuesto también muchas gracias a Luis Vallejo administrador y presidente de Agasech por haber estado con nosotros para darnos su opinión y también contarnos sobre su experiencia sobre la ley y también lo que lo que lo que consideran que es necesario para mejorar nuestro rubro y para nuestra actividad así que muchas gracias Tulio y también Luis por haber estado con nosotros gracias Daniel gracias por el tema y a ustedes amigos auditores muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado nos vemos el próximo jueves a la Fonse en Punto con un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad que estén todos muy bien hasta el jueves chao llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial con un nuevo programa de Copropiedad Hablemos de Copropiedad Hablemos de Copropiedad